Yo tengo el sueño de jugar en Europa, de aportar a otro equipo también que compita más, que sea en Europa o sea en otro lado, también crecer económicamente, pero como te digo, mi familia está muy contenta acá en México y bueno, si no se da esa oportunidad, si fuera por mí me quedaría en América siempre. Cuando conseguimos la 14 como que nos sacamos ese peso de encima y hoy en día siento que disfrutamos más cada partido, como que le dimos a la gente esa copa que tanto querían y nosotros también queríamos, entonces como que nos sacamos ese peso de encima, hoy en día siento que no estamos mal, que mantenimos siempre un mismo nivel, como que nadie bajó los brazos, que seguimos firmes por lo que queremos que se viene y sabemos que este año va a estar muy complicado, que se vienen muchos partidos y también que queremos conseguir la 15, que queremos ganar la CONCACAF, campeón de campeones, todo lo que venga queremos ganarlo, eso habla muy bien de nosotros. Si fuera por mí ganaría todo, quiero ganar todo, el profe Yarine también dice que quiere ganar la CONCACAF, quiere jugar con equipos de top, o sea de la Premier, entonces eso es consiguiendo la CONCACAF, entonces también la Liga Cup, son cosas que decís, o sea, ganar acá te deja una puerta abierta para otro campeonato, tener acceso a otro campeonato el año que viene, y si fuera por mí no tengo así uno en qué decirte, pero me encantaría ganar todo, la Liga, la Liga es la que está más por encima de todo diría, porque es la más complicada siento yo. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.